¡Ey! ¿Qué pasa tronco? Pues nada, estas cosas pasan de vez en cuando. Vas por un camino y una madera ahí en medio se te atraviesa y puedes pasar por encima, pero mejor dejarlo limpio, ¿no? Pues para eso tenemos la sierra de bolsillo, la Nordic Pocket Show, que es una maravilla. Fijaros qué invento, ¿eh? Se saca de aquí y tiene estructura como de cadena de bici, pero con filos por la parte interna, evidentemente para cortar. Así que, la colocamos y así se corta. ¡Qué pasada! ¿Veis, no? A ver, vamos a fijarnos como en un minutito, en segundos prácticamente. Ya tenemos este cacho de corte. Pues eso. Así es la Nordic Pocket Show. Una sierra para cuando vamos a la sierra. Espectacular. Chao.